Este es Silo de Silitev Paneo, seguimos en el fútbol acá en el Embalse del Río Penaleo. Hoy domingo 18 de julio, ahora para golpar a los zapotes, al marco. Silo de Silitev Paneo, estamos desde el Embalse del Río Penaleo en el torneo de fútbolito de Pachito. Hoy domingo 18 de julio, hoy va a comenzar también el partido del torneo de Arlesis al fondo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!